¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de El Cañal. En esta ocasión les traigo este chingoncísimo informativo de la nueva película de los Power Rangers. Como se vean estos últimos días, pues hemos tenido muchos chismes al respecto de esta nueva entrega, esta próxima película. Pero bueno, habían sido como muy dispersos y entraban dentro de los multi-informativos. Pero ahora que salió mucha información que vale la pena mencionar y recalcar en general, pues decidí hacer un video en específico de los chismes y de las noticias al respecto de esta próxima película. Que la verdad, híjole, lo que se han dedicado a presumir prácticamente de la producción es su intento de conectar con un cierto nicho de público. Es como demasiado pro, ¿no? Este, pro algo, pro esto, pro gay y todo este tipo de situaciones. Ahora sí que no sé si sea buena idea, pero lo curioso es que habrán salido detalles sobre elenco que esto podría cambiar un poco de la manera en la que habíamos estado viendo a esta producción. Sí, al parecer tienen la idea de regresar con el elenco original de cierta manera, lo cual está chido. Te vamos a ver eso. También quién va a ser Zordon, un actor muy importante va a ser Zordon. Y bueno, también el otro actor más. Ya tenemos confirmada a la actriz para ser la Red Ranger. Ahora tenemos confirmado a quien va a interpretar al Ranger azul gay. Sí, será Finn Warhead. Y mucho chisme más. Así que en este especial, pues tenemos todo al respecto de esta nueva película de los Rangers. Sean fanáticos de los Rangers o no sean tan fanáticos. O no más quieren saber el chisme de lo políticamente correcto que quiere ser esta película. Este, pues quédense aquí al chingo, sin mochismo, ¿no? Así que bueno, comencemosle pues y vamos directamente ya con la info. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? ¿Sabes? ¿Cómo sabrán esta película? Viene de la mano de Hasbro, si son los nuevos dueños de los derechos de la licencia de los Power Rangers. Y a nivel mundial, salvo que Japón siguen siendo pues Bandai y este... Toei y Super Sentai, ¿no? Y bueno, en este caso pues hicieron un trato con Paramount Pictures para hacer la nueva película, ¿no? La cual intentará pues ser un madrazo, un éxito, tras de hecho el fracaso, que así se le puede llamar un fracaso de lo que fue la pasada entrega. Que esa fue hecha por Saban todavía en conjunto con Lionsgate y les quedó de híjole de la chingada, ¿no? Terrible. Tiene cosas que me gustaban. El elenco estaba padre, sí, el elenco estaba padre. Los trajes se irían así como de, bueno, están medio pinches raros. Pero bueno, quizás lo pudieran aceptar. El problema es que no salían los pinches Power Rangers, cabrón. Hasta el final, hasta el final salían y todo el tiempo era como el este Breakfast Club, ¿no? O sea, era así una reunión de jóvenes no con actitud, no con actitud emo, cabrón. Y tenían un poco de todo, ¿no? Una azul media autista, una arabequillí, cabrón, que no le gustan mayores y que no le quepan en la boca. Ah, no, pero aquí le gustaba, le gustaba aquí el papayón, cabrón. Aquí era diferente, ¿no? No terminó de funcionar. Estuvo muy media jodida. No fue lo que esperaban los fans. Y no conectó con el público en general. Fue un gran problema. Y eso también ocasionó que evidentemente Saban dijera la chingada. Yo no quiero mi licencia y lo terminó comprando Hasbro, ¿no? Esa es la historia en resumen, ¿no? Pero bueno, para esta nueva película, ya se eligió director, ya tenemos guión, ya tenemos todo chingón. Sí, se llama la trama. Tienen que iniciar filmaciones ya muy pronto, ¿no? Se eligió como director a Jonathan Wayne, este, Wayne's White. No, es Wayne's Whistler. Wayne's Whistler. Sí, aquí falta una ahí. Conocido por la serie de The End of the Fucking World, que está ahí en Netflix, evidentemente. Y recientemente sacó otra, o sea, le dieron dos series, cabrón. Que se llama I am not okay with this. Que aquí se llama, esta mierda me supera. O sea, ¿por qué le pusieron ese nombre, cabrón? Para llamar la atención, obvio, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, como lo tenía Fucking en el título, ¿no? Pues ahora pongamos de mierda, cabrón. Mierda, porque es una mierda, ¿no? Y es un director muy pendejón, la neta. He intentado ver la serie, no la aguanto, cabrón. Y dice, ay, ¿qué mierda es esto, cabrón? Milenarizada, lo pendejo, ridícula y boba. Y yo no entiendo cómo chingados le han dado la dirección de la película a este pendejo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que no está en mí. Quizás le vieron talento, no sé qué habrán visto, el cabrón. Porque a mí me parecen trabajos horribles los que ha hecho con las series, ¿no? Pero me imagino que están buscando conectar con un público joven que no se esté pegando con ese público a las series. Quizás sí, ahora sí que a mí no me consta. El chiste es que yo no las aguanté. Son terriblemente malas, cabrón, terribles. Pero bueno, pusieron a este pendejo, ¿no? Como el director. Y se han ocurrido ideas muy, este... Híjole, polémicas. Podemos llamarlas así, polémicas al respecto de esta nueva película de los Rangers. O sea, quiere aplicar lo que ya ha hecho en la serie, sus series, ahora con esta película, ¿no? Y sí, la historia nos mostrará a los Rangers viajando a la época de los noventas. Eso no está tan mal, ¿no? Para recuperar sus poderes y poder salvar al mundo en el presente. Todo el mundo dice, es como Endgame, ¿no, señores? Pues esto ya del viaje del tiempo existe desde antes de Endgame, cabrón. Porque veo como todos muchos comentan, es como Endgame. Pues si nos vamos así, pues volver al futuro lo hizo antes, ¿no? Volver al futuro lo hizo antes y millones le hicieron a Dragon Ball, lo copió de Volver al futuro. Entonces ahora sí que el viaje del tiempo existe desde Quantum Leap, cabrón, ¿no? O sea, desde muchísimo antes, ¿no? Este Endgame agarró el concepto de viajes en el tiempo. Este, evidentemente, porque no tenían de otra, ¿no? Para poder salvar sus películas, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? En sí no es un concepto no original. Se ha usado millones de veces, hasta le existe la casa voladora, cabrón. O sea, existe en todo. O sea, no es algo nada, nada nuevo, ¿no? O sea, no le están copiando a Avengers, señores. Este, ya viene desde mucho antes, ¿no? Vean volver al futuro, por favor. Y, este, la idea, pues es, pues es así como de, ¿cómo hacemos la idea más sencilla de una historia de los Power Rangers, no? Pues digamos que en la actualidad ya no existen los poderes y tienen que regresar a la época en la que existían los clásicos y, pues, obtener los poderes allí, ¿no? Es una idea, pues, simplona, sencilla, no difícil de entender, ¿no? Es algo sencillón y puede llegar a ser atractivo regresar a ver a los, a esa época de los noventas, ¿no? Que es tan icónica. Incluso puedes tener un soundtrack basado en puras canciones de los noventas, lo cual ayudaría también incluso a la película, ¿no? Es evidente, ¿no? Entonces, sí, de que puede funcionar, puede funcionar, porque, bueno, es una época muy icónica, definitivamente, ¿no? Y, bueno, este, todo iba bien. Bueno, más o menos bien. Pero salió la noticia de que tendríamos una Red Ranger mujer, güey. Como protagonista, madre santa. Cosa que no le agradó a los fans, cabrón. No le agradó a los fans. Y es que hemos tenido, este, en la serie, Mujeres Ranger, claro, en el grupo de SPD, en el grupo A, que fue una inmención pinche para América, porque eso no existía en el Sentai, ¿no? Y súper chafa, güey, dos pesos la producción, pero bueno, dijeron que existía, ¿no? Sale un microsegundo a la pinche serie, ¿no? Pero bueno. Y en Samurai de vuelta sale una Ranger roja mujer, pero no es protagonista. Ninguna de las dos son protagonistas. Este, en este caso, pues son personajes, pues, secundarios. Ahora, en este caso, la quieren convertir al Red Ranger, que es el Red Ranger principal de toda la pinche vida, en mujer. Que eso es lo interesante y lo polémico de este caso, ¿no? Entonces, todo el mundo con el Jesús en la boca y todos dicen, no mames, qué pendejada, ¿no? Pues sí. Pero, pues viene el cambio de tuerca, porque ya dijeron quién va a ser la actriz que estará en este papel, que será polémico, ¿sí? Pero tras esto se supo que Sofía Lillis, conocida por interpretar a Beverly en It, donde más salió en Gretel y Hansel, quebrón. Y también en esta serie, porque, bueno, de ahí viene, ¿no? En esta serie que hizo con este mismo director, el pendejo este Whitman. Este, al parecer ya sería la elegida por interpretar a este personaje, pero de una manera rara, desexualizadona. Sí, ¿cómo es eso? Al parecer, pues ella tendría un aspecto, evidentemente es mujer, pero no tendría un aspecto muy femenino. Es decir que, cuando se transforma en el Red Ranger, pues podría ser el traje como de hombre. No necesariamente como el de una chica. Alguien dijo, como Metroid, exacto. De repente, si alguien no te dice que dentro de Metroid, de Metroid de Samos, perdón, de la saga Metroid. Si dentro de Samos está una mujer, la gente piensa que es un cabrón, ¿no? Y muchísima gente pensaba que era un hombre, ¿no? Ya cuando te das cuenta, al final, que era una chica, o era piruetísima dentro del traje, era de ¡guau!, ¿no? Está padre ese concepto. Entonces, aquí quieren hacer algo similar, ¿no? En este caso, que el Red Ranger, pues tenga un aspecto a la hora de batallar que no sea diferente. Lo cual está padre, eso no me parece tan mal. Que se siga habiendo, pues, un Ranger chingón, ¿no? Pero que sea interpretado por ella, ¿no? Lo que sí no me gusta tanto es que sea como desexualizada, ¿no? Que le pongan un corte como de hombre, eso como que me parece un poco de más. Se ha usado, recordemos, Robocop, donde el personaje coestelar de Lois, este, tenía un corte muy masculino, ¿no? Este, y porque trabastaban la policía. Entonces, desde antes se ha manejado este tipo de conceptos. Por ahí puede ir en este lado. Lo que ya sí no me gustaría es que sí entraran dentro de los detalles de, ok, desexualizada, este, pero es lesbiana, ¿no? O que no me gustaría, me gustaría más que entraran en, que no quedara claro, ¿no? O sea, que quede así como ambiguo, pues sería más interesante. Pero bueno, esa es la idea y han buscado a esta actriz para interpretar esto. Va a ser muy polémico, definitivamente lo va a ser. Porque nunca ha existido un ranger rojo de este tipo, siendo mujer y que parezca de repente hombre y que a la hora del combate, pues, no se vea como mujer. Sin duda es interesante. Eso cabe, no cabe duda. Es, definitivamente va a ser interesante y muy polémico, ¿no? Pero bueno, ahí no termina la polémica. También será la información de que el Blue Ranger, ¿sí? Sería abiertamente gay, sí. Cosa que, pues, también causó polémica. Aunque esto se hace, ya sabemos, como un homenaje hacia el Red Ranger, al Red Ranger, al Blue Ranger original, ¿no? Este, David Just. El actor que, bueno, ya sabemos que, pues, a él le fue de la chingada, definitivamente trabajando en los noventas con esa compañía. Lo trataban muy mal por, simplemente por ser gay, ¿no? Lo cual me parece súper culero. Y donde hubieran dado un trato, pues, como, debe ser como cualquier otra persona, ¿no? Y bueno, ahora el director me imagino que quiere, por eso, darle a este Blue Ranger, digo, con el Red Ranger, a este Blue Ranger, este concepto de que sea abiertamente gay, como en honor de que ahora en día se pueda aceptar libremente esto sin ningún problema. Esto me parece perfecto. No hay ningún problema. El cambio de la Red Ranger sí es como realmente polémico, porque nunca ha pasado antes. Pero, en este caso, adelante, ¿no? Está perfecto. Incluso, creo que también es como innecesario quererlo hacer. Es como de, güey, ¿por qué tiene que quedar claro que es gay, ¿no? Está de más, sin duda alguna. Pero, bueno, están llamando con esto a crear mucha polémica. Y, bueno, está funcionando. Les espero que estábamos comentando al respecto, ¿no? Pero, bueno. Ahora, ya se sabe quién será el actor que va a interpretar a este Ranger azul, al Blue Ranger. Quién será, como dijimos antes, abiertamente gay. Y va a ser ni más ni menos que Finn Wallhart, conocido por Stranger Things y por IT, ¿no? Por este remake reciente de IT. Y Stranger Things, ¿cómo se llama el personaje? Siempre me voy a olvidar el pinche nombre. Pero, bueno, ustedes lo saben quién es. Definitivamente Finn Wallhart, quien, pues, está subiendo su carrera. Ahora está bien, ahorita está bien verijón, cabrón. Ya creció, pero lo pendejo, ¿no? O sea, está altísimo. Yo no sé cómo le van a hacer y es súper flaco. Este, si lo quieren a él para este papel, este, definitivamente le va. Eso sí, sí. Me queda claro, le va. Y es popular. Es una cara que ubicas perfectamente. Es un actor que ubicas perfectamente. Entonces, vamos a ver qué te resulta, ¿no? O sea, también está haciendo muchas películas y muchos proyectos. Ahora sí que es reconocido. O sea, va a salir próximamente ya. Grabó la película, la de, este, Ghostbusters. After Life, la siguiente película de Ghostbusters. Él también es uno de los protagonistas. Entonces, les digo que sigue saliendo en muchos proyectos. Y no me extraña que lo quieran para esta película. Salvo que creo que nunca había interpretado a un personaje gay. Sería como que la primera vez que esto sucedería. Este, así que, bueno, este, igual valdría la pena. No me lo puedo imaginar todavía como un Power Ranger. Pero bueno, vamos a ver por dónde se va el camino de esto. Que sin duda, más polémica va a haber en esto. Más polémica. Y bueno, al parecer, la compañía, sí, Power Month, quiere tener un elenco joven más que popular. Por lo cual está buscando entre los actores de It y The Stranger Things para completar el elenco. Esto, yo lo había pensado. O sea, parecía que soy brujo, cabrón. Yo ya había dicho, ay, solo falta que pongan a la pinche Beverly, a Sofía Lillis como la Red Ranger. Sopas, pasa, ¿no? Madres, ¿no? Entonces ahora dije, después pensé, nunca lo dije en un video, pero lo pensé, dije, solo falta. Y quieran rellenar el resto del elenco con actores de la misma edad. Y que sean muy conocidos, como los de It o Stranger Things. Yo es lo que haría. De hecho, yo ya lo había comentado hace mucho. O sea, yo, si armara un grupo de Rangers, sería con este elenco que ya está conocido. Y realmente ya me quito de pedos porque, bueno, ya se provoca, son jóvenes que conectan con el público y hacen un buen trabajo. Entonces ahora sí que, ¿para qué me la complico, cabrón, no? Claro, te van a cobrar un poco más, pero no importa, ¿no? Y si quieren poner a The Stranger Things, alguno de ellos, no me quejo alguno, ¿no? O sea, ya está Finn. Finn Walker. Si quieren poner a cualquiera de los demás, sin duda estaría interesante, ¿no? Porque, bueno, están creciendo cabronsísimo. Y están en la edad perfecta para interpretar a un personaje de esta índole, un Power Ranger. Están en la edad perfecta. A cualquiera que quieran poner. Menos a once, por favor. Menos a Eleven, por favor, no la pongan de la... Es que yo soy transgénero, ¿no? Los políticamente correctos Rangers, ¿no? Dios, no, por favor. Por favor a Eleven, no, pero no es cierto. Quieren meter a quien quieran meter, ¿no? Esta chica también que sale, pero ya será otra pelirroja, ¿no? Ya serán dos pelirrojas en el grupo. Por eso les digo que no podrían poner a esta otra chica. Pero a Eleven, no lo dudes que me la quieran poner, ¿no? ¿No? De la Ranger, este, rosa, ¿no? Chingoncísima la trama. Que sea hombre. Chingoncísima la trama. Pero bueno, quieren elegir de este grupo de actores jóvenes. De Stranger Things. Y también de los Eight. Que, pues también hay mucho potencial aquí. O sea, definitivamente. Con cualquiera de ellos. Es más, si meten a un Ranger gordito. Porque nunca ha habido un Ranger gordito. O sea, todos son súper flacos, ¿no? Este, igual me ponen a la dieta del actor. No hay bronca, ¿no? Este niño, este... Ay, se me olvidó el pinche nombre. Pero bueno, este... Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Sirve. Para meterlos. Si ya tenemos a Sofía Lilis ahí. Cualquiera de ellos estaría perfecto. Para encajar con alguno de los otros personajes. Así. Definitivamente. Y están buscando entre ellos. Me imagino que harán castings. Seleccionarán alguno de ellos. Recuerden que tienen que ser seis. Y apenas llevamos dos. O sea, les faltan cuatro. Falta por lo menos otra chica. Y este... Tres hombres. Entonces. Debe haber algún afroamericano definitivamente. Entonces, ahora sí que... De aquí... De estos dos grupos van a salir. Tanto del de... Stranger Things. Como los de It. Van a salir. Aunque quizás también metan... Algún otro actor que no venga de ellos. Probablemente. No lo sabemos. Pero bueno. Se dice que la compañía está buscando entre estos dos elencos. Entonces. Pues a ver qué tal resulta. ¿No? Y bueno. Es probable que... Pues en cuestión de un par de días. No mucho tiempo. Vamos rapidísimo con esto. Vamos a conocer al resto del elenco. ¿No? De seleccionados. Y también. Qué clase de inclusión va a representar. Porque así como vamos representando. La Ranger Roja es una chica... Ambigua. ¿No? O sea que no representa ni hombre ni mujer. El Blue Ranger... Es un... Ranger gay. Entonces. ¿Qué sigue? Güey. Tiene que haber un afroamericano. A huevo. Güey. O afroamericano. O afroamericano. A huevo. Tiene que haber. Entonces ahí va a ser otra inclusión. ¿No? Y... Tiene que haber otros más. ¿No? A lo mejor quizás alguien latino. O... No sé. Alguien... Este... Transgénero. O sea. Ya que vamos así. Digo. A ser tan... Este... Tan... ¿Cómo se le llama? Inclusivos. ¿No? Con tanta inclusión. Pues no lo dudes. ¿No? Ahora sí que... Eh... Van muy por ese lado con estos Rangers. Que a mí me parece ya mucho. O sea. Ya tener esos dos Rangers principales. Como... Ya me parece demasiado. Ya si los demás son normales. Ya... Ya basta. ¿No? Ya basta Freezer cabrón. Ya déjenlo así. ¿No? Ya no quieran meter tanto... Políticamente correcto. Tanta inclusión. ¿No? Creo que ya es suficiente. Pero solo falta meter en Eleven. ¿No? O sea. No lo dudes. Güey. Les ayudaría definitivamente en el... En el público. Supongo. ¿No? Entonces ahora sí que... Ya veremos. Pero es cuestión de días. Así que agárrense. ¿No? El elenco se va a saber ya muy pronto. Porque esto... Debe iniciar a firmarse quizás ya. Estamos en marzo. O sea. Cuando mucho en mayo. ¿No? Entonces ahora sí que... Esto ya debe estar prácticamente... En plena selección del elenco. Pero bueno. También se confirmó algo muy interesante. Y es que... El regreso del elenco original... De la serie. ¡Sí! Ya se había sabido... Que... Regresaban dos. Jason David Frank... Y Amy Jo Johnson. Ellos ya se sabía... Que iban a aparecer. Ya se había confirmado hace un par de días. Y ellos también habían aparecido... Recordemos... En... La anterior película... A manera de un pinche... Camino bien culero. ¿No? Pero... Pero salieron. ¿No? Y en este caso... Nomás estaban confirmados ellos dos. ¿No? Le preguntaron incluso a Jason David Frank... Y no... Se hizo del... Ay yo no sé. ¿No? Evidentemente... Sí debe saber. Y los deben estar haciendo firmar... Desde este punto. Pues para que... Eh... Su participación ya quede confirmada... Y que la película pueda seguir adelante. ¿No? Entonces... Eh... Van a aparecer... ¿No? En... En esta nueva película... El elenco original de ellos. Todos ellos... Bueno... Te comentamos al respecto... El que no puede hacerlo. Pero los demás sí. ¿No? Eh... Esto va a ser algo... Que va a ayudar muchísimo a la película. Independientemente... De cómo quieran mostrar... A... Con... De manera... Este... Políticamente correcta... A los demás. ¿No? O abiertamente. ¿No? A los demás... Al desarrollo de los personajes. Eso es independiente. El que aparezca el elenco original... De alguna manera... Les va a beneficiar muchísimo. Y... Esto nos está también confirmando... Que los trajes... Y el concepto de vuelta... Va a ser basado en el original. En estos Magri Morphin. Y... Eso le va a ayudar aún más. Si se ven... Como una versión remasterizada de estos... Va a estar de lujo. Entonces ahora sí que hay expectativa. Definitivamente. ¿No? Pero bueno... Este... Que esto... Esto ya le da un plus. Ya muy de la chingada... Pero esto ya suena como... Muy llamativo... Porque no pasó en la película anterior. Tristemente. ¿No? Y bueno... Y... ¿Cómo es que aparecerán estos cabrones? Si ya están... Viadijones... ¿No? Su perrucos... ¿No? Ya no son unos jovencitos. ¿Cómo le van a hacer? Pues... Se utilizará la tecnología... De rejuvenecimiento... Que se usó... En la reciente... De Irishman... Que... Bueno... Se pone el actor... Con un montón de... Puntitos... Y con un montón de... De cámaras... Para... Este... Echarle luz en su rostro... Para que... Se pueda modificar... La cara... En... Postproducción... Con un... Con un software especial... ¿No? Y esto ayuda a hacerlo... De los más jóvenes... Ya no es con CGI... Como antes... Recuerden que antes... En otras películas... Se llegó a usar CGI... Incluso en la reciente... Terminator... Dark Freight... Usaron CGI... Pero esa tecnología... Es... Mucho... Tiene mucha mejor... Calidad visual... O sea... La... El rejuvenecimiento... Queda de muy buena calidad... Y no se ven como monos de plástico... Porque el CGI... Fue una opción... Durante mucho... Mucho tiempo... ¿No? Este... Para rejuvenecer actores... Pero ahora... Queda mejor... Con esta nueva tecnología... Ya lo comprobamos... Como rejuvenecieron... Grandiosamente... A estos actores... Que también esa tecnología... Se usó... En esa película horrible... De Will Smith... La de Gemini Man... Y bien... El resultado es... Es increíble... ¿No? Pero bueno... Así se verían... De esta manera... El elenco original... Interactuando con los jóvenes... Con estos nuevos Rangers... ¿No? Lo cual... Ahora sí que tiene sentido... ¿No? O sea... Que sean estos mismos... Actores... Pero bueno... Reinterpretándose de vuelta... De manera joven... Lo cual... Está varaz... ¿No? Está chingón... No sé... Este... El problema es que la tecnología... No crees que es muy barata... Es algo cara... Entonces... Me imagino... Que no tendrán tanto... Este... Aparición... O no sé... Cómo le vayan a hacer... Realmente... Hasta ahora... Se desconoce... El presupuesto de la película... Pero... Saber esos detalles... Quiere decir que sí... Le están invirtiendo Varo... Y ves... Porque saben... Que esto va a generar... Que los fans originales... Vayan a ver... Esta película... Es como... Traer a los retro... Y también funcione... Para un público nuevo... Y es un muy buen truco... ¿No? Que... Conectar ambas... Este... Ambos equipos... A la vez... De esta manera... Es como que... La mejor pincheidad... Que se los puede haber ocurrido... Sin duda alguna... Pero bueno... En el caso... De Tui Trank... Sí... La Yellow Ranger... Que falleció desde el 2001... Bueno... Se utilizaría otra actriz... Este... Pero gracias a esta tecnología... Podremos ver... A la actriz original de vuelta... Sí... Esta... Sería... De alguna manera... Como un homenaje... ¿No? Ella lamentablemente falleció... En un accidente... Automovilístico... Terrible... Quebrón... Terrible... Este... Se desbordó el pinche carro... Y se... Terrible... Para que entiendes detalles... ¿No? Este... Pero sí... Entonces... Lamentablemente falleció... Y... Eh... Todos los demás siguen estando vivos... ¿No? Salvo ella... Es la única que lamentablemente... Partió antes... Y... Eh... Ahora que todos van a volver a aparecer... Ahora que todos van a volver a aparecer... Pues sin duda... Este... Sería una especie de homenaje muy especial... El poder ver de vuelta... Aunque sea de esta manera... Con efectos a la actriz... ¿No? Este... Porque se puede hacer... Esta tecnología... Agarra los... Eh... Los rostros de distintas... Es como el dick fake... ¿No? Agarra el... El rostro de los actores de... De diferentes... Eh... 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 Lados... Y formas... Y de esa manera... Hace una... Una... Una forma... Que se monta... Y rejuvenece dentro de él... La persona... O sea... Se puede hacer con cualquier otra persona... ¿No? Pero bueno... En este caso... Pues para ser fieles... Pues se utiliza el mismo actor... No en este caso... Pero bueno... Me da gusto que estén haciendo esto... Porque de esta manera... Van a traer mucho... Al público original... Que... Quizás de otra manera... Pues... Ni de chiste... Estarían interesados... En esta versión... Que está siendo tan... Este... Políticamente correcta... Entonces ahora sí que... Pues vamos a ver qué tal... Este... Si esto logra quizás llamar la atención... A mí la verdad... Sí me llama un poco más la atención... Porque nunca se habían reunido de vuelta hasta ahora... Sobre todo porque el Blue no quería... Porque... Pues ya vemos cómo le fue de la chingada... ¿No? Pues ahora que ya no es Saban... Que ahora es Hasbro... Se van a reunir... Y bueno... Siempre ha habido una amistad entre... Eh... Austin St. John... Que es Jason... Y... Jason David Frank... Que es este... Tommy... Pero bueno... Ahora... Pues por barro se tendrán que... Se tendrán que limitar... ¿Verdad? Se tendrán que poner un buen pedo... Pues claro que sí... ¿No? Pero bueno... Este... Al parecer... La presencia de estos Rangers... Los Rangers originales... Rejuvenecidos... No será muy amplia... Pues no... Sale costoso... ¿No? Aunque... En la nueva descripción de la historia... Se dice que ambos equipos... Trabajarán juntos... Para poder detener a Lord Set... Es decir que quizás... Eh... No... No estoy... Estoy especulando... Pero quizás puedan utilizar... Dos distintos poderes... ¿No? O sea que... Los originales tengan los... Mari Morphine... Y que estos consigan... No sé... O no lo sé... O algo así... Porque al decir que los dos van a trabajar en conjunto... Si es como de... Como diablos... ¿No? Este... Si existe nomás el poder de Mari Morphine... Entonces el otro poder... ¿Cuál va a ser? Eso me parece interesante... A ver si no la cagan... A ver si no la terminan cagando... Con... Vamos a utilizar los poderes del espacio... Vamos a ver... ¿No? Así que... Se dice que van a trabajar juntos... O a lo mejor la referencia del... De la descripción... Se refiere a que van a trabajar juntos... Y para poder... Utilizar los poderes... Y regresar a su tiempo... O sea les van a quitar los poderes a estos güeyes... ¿No? Y se van a regresar al presente... Para... Este... Poder salvar a... Al mundo en la actualidad... ¿No? Quizás eso es a lo que se refiere... Que van a trabajar juntos... No que sean dos equipos de Rangers... A la vez... Que no estaría mal también... Estaría chido... Si venden más monos... ¿No? Claro que sí... ¿No? Pero si pueden vender los Rangers... De esta etapa... Y los Rangers de la nueva generación... Sin duda alguna... ¿No? Pero bueno... Sin duda... Esto le ayuda mucho más a la película... Hasta ahí va muy de... Híjole... ¿No? Todo es... Todo tiene que ser como... Demasiado de... Con elementos... De... Progresista... ¿No? De... Que personaje más... Femenino rojo... Que... Demasiado, demasiado... Pero bueno... Ahora que ya estamos viendo esto... Pues está dándole un poco más de puntos interesantes a esta película... Pero bueno... Por último... Si... Se confirmó el regreso... Del mítico Sordon... Wey... Si... Conociéndose ya... ¿Quién es el actor? ¿Qué podría interpretarlo? Si... Recordemos que... En la pasada película... Le tocó a Bryan Cranston... Si... El mismísimo... Heisenberg... Que... Este... En ser Sordon... ¿No? Que salió dos segundos... Cabrón... Pero bueno... Salió... ¿No? Ahora sí que... Eso fue bien pinch... Todavía recuerdo cuando estaban haciendo el casting de esta película... Dijeron... No... Vamos a poner un super actor para Sordon... Cabrón... Y dije... Ah cabrón... Pues aquí me van a poner... ¿No? Dicen... ¡Brian Cranston! Y así de... Bueno... Pues sí... Sí es un actor... Bueno... Pero... No es así como el nuevo super mega actor... ¿No? O sea... Sí estaba en su momento... Pues... Pero no era así como que... ¡Wow! ¡Me encanta! La verdad... Los cogieron también... Porque evidentemente no les iba a cobrar mucho... Eran bien pinches codos... Como saben... Era un pinche codo... ¿No? Es... ¿No? Entonces... Dijeron... ¡Brian Cranston! ¿No? Sí fue de... Bueno... No está mal... Pero... Pues hubiera preferido un actor... Pues más de renombre... Incluso también recuerdo que... Se decían... Nombres muy importantes... ¿No? Para todos los... Para los personajes secundarios... Como Sordon o... O Rita... ¿No? Y al final resultaron con... Actores bien pinches... ¿No? O sea... Terrible... Pero bueno... En este caso... Pareciera que se quieren tirar la casera por la ventana... Y el nuevo actor seleccionado... Definitivamente... Pues sí los va a dejar con la boca abierta... ¿Sí? Porque... Ahora Paramount... Sí... Ya está en pláticas... Con ni más ni menos... Que con Josh Brollingway... Para interpretar al mentor de los Rangers... Sí... El actor... Lo vimos recientemente... Como Thanos... ¿Sí? Y también como Cable... En Deadpool 2... Thanos en Endgame... Cable en Deadpool 2... Y bueno... A hecho chinga... A darle papeles... Y me parece... Interesante... No me lo imagino... ¿Y pelón como Zordon? No me lo imagino... A menos que este Zordon tenga pelo... ¿No? Zordon con pelito... Y tal... Parado... ¿No? Chingo... No es cierto... Zordon siempre ha sido pelonchas... Entonces ahora sí que tiene que salir pelonchas... ¿No? Definitivamente... Pero bueno... Este actor... Es muy buen actor... No me lo imagino como Zordon... La neta... Pero bueno... Es interesante... Recientemente lo vimos como Thanos... Y... El público todavía lo sigue recordando... Por eso evidentemente... ¿No? Entonces si lo quieren para Zordon... Ah pues se vería más o menos... ¿No? Pues está pelón en Thanos... ¿No? Se vería como si Thanos va a ser Zordon... ¡Ja ja ja! Thanos va a ser Zordon... Cabrón... Ahora sí que está interesante... Sí está interesante... Ahora sí que va a haber... Polémica aquí... ¿No? De que van a ponernos a Thanos ahora como... El... El líder de los Power Rangers... ¿No? Y... Es chistoso... El Zordon original... Y se llamaba David Fielding... Creo que el actor que lo interpretó... Y... Ese güey dice... No... Pues un día grabamos... Y listo... O sea... No crees que grabó muchas veces... ¿No? O sea... Que una vez grabaron así como que... A él moviendo la boca... Y ya cuando sí grababa los audios... De la voz... Eh... Pues grababa el puro audio... Pero ya no grababa en su cara... ¿No? Solamente la primera vez lo raparon así... En pelonchas... Cabrón... Y este... Le pusieron verde en el cuello... Para desaparecerlo... Y ya... Nada más así... Reagrabamos tu voz... Moviendo la boca en diferentes momentos... Diferentes formas... Y así fue como se usó la misma cara muchas veces... Creo que... Solamente... Una vez más... Volvieron a regrabar... Creo que para el espacio... Pero siempre... Siempre se usó la misma cara... Siempre... Siempre... En todas... ¿No? Entonces... Siempre... Nosotros nos hemos recordado como... Pues al pelonchas de... Como... Parece un huevo... ¿No? Como un pinche huevo en el tubo... ¿No? O sea... Siempre... Siempre... ¿No? Pero... Pues a ver ahora cómo lo manifiestan... Recuerdo que la película anterior... No era el tubo... ¿No? Sino que era... Como para que no fuera muy evidente... Era así como una pantalla... Así que... Se activaban como los... Los palitos así... Y se veía la cara del... Del... Brian Cranston... ¿No? Ahora a ver con qué chingan... Con qué no salen... A ver si a lo mejor es un... Un holograma... O algo así... ¿No? Y también a Alpha... Cabrón... Porque tiene que salir Alpha 5... Entonces a ver... Con qué no sale... ¿No? Chingan... Sí, sí... Mara trama... Pero bueno... Josh Broly como Sordon... Suena... Suena interesante... Siendo el gole... ¿No? Pero bueno... Parece que la compañía... Pues sí quiere un éxito seguro... ¿No? Trayendo el elenco original... Y poniendo a grandes estrellas... En los otros papeles... Ahora sí que... Sí... Sí se está tirando lana aquí... ¿Eh? Ahora sí... Yo pensé que no... Pero sí... ¿Eh? Sí están tirando... Están metiéndole varo... O sea... Si quieren a Josh Broly... Pues es varo... ¿No? Si quieren el elenco de It... Que... Si bien no son los super mega actores... Pues... Tienen una carrera ya que... Son reconocibles... No te van a cobrar dos pesos... ¿No? Y... Este... Pues va... Va con toda la pinche película... Ahora solo falta ver... ¿Quién va a ser el villano? ¿Sí? Pero así como vamos... Pues podría ser un gran actor... ¿No? Ahora sí que... Brad Pitt... ¿No? Ja ja ja... Al rato... Va a ser Lord Seth... Brad Pitt... No, no es cierto... Pero... Pues... Así como vamos... No dudes que... Vayan a poner a alguien... Conocido también como el villano... Si Josh Broly ya está... Que está... ¿No? Cabrón... Ya está como sordo... Navarra a quien ponen... Y al rato... ¡Double Downey Jr! Es... ¡Lord Seth! Ja ja ja... No mames güey... No chingues güey... Pero bueno... Van por ese lado... ¿Eh? Si están yéndose... O sea... Quieren hacer esto... Una franquicia... Éxitosa... Evidentemente lo están poniendo para muchas... Para más películas... Definitivo... Entonces... Se están tirando la casa por la ventana... Más de lo que yo pensé que estaban haciendo... Yo pensé que iba a ser bien pinche... Ni le van a invertir dinero... Ni nada güey... Pero ya viendo esto... Es como de... Pues un momento... Pues si le están metiendo varo... Ahora sí que... Interesante... Sin duda... Pues... Si me parece bastante interesante... Pero bueno... ¿Qué opinan ustedes al respecto de toda esta info? El hecho de que... Pues quieran ser demasiado inclusivos... Esa es la palabra... Inclusión... Inclusivos... Es quizás algo molesto... Porque lo están poniendo muy forzado... Y cuando está muy forzado... No está tan chido... ¿No? Si fuera más natural... No habría problemas... Pero cuando lo forzan... Lo forzan y lo forzan... Es cuando... Híjole... Cuando calan... Con eso de querer poner a una Red Ranger mujer... Es como de... No es muy buena idea... Es el único problema que quizás tenga... Pero bueno... Lo que el Ranger se suele ser gay... Y lo demás... Eso ya está de menos... ¿No? Pero bueno... La compañía está buscando un éxito... ¿Sí? Con las ideas de... Trae de elenco original... El elenco que están buscando... O sea... Si quieren hacer... Una película exitosa... O sea... Quieren... Que... Pues... Que haya varo... ¿No? O sea... Evidentemente saben que... Si hacen una buena película... Va a vender muy bien juguetes... Castro es lo que está buscando... Que sea una buena película... Para vender muy bien juguetes... Y... Pues... Ocupa que sea buena película... Porque si no... No se va a vender ni madres... Y ahí... No valdría la pena... Ni el dinero invertido... En la producción... De la película... Pero bueno... Me gustaría saber su opinión... ¿Cuál es su opinión al respecto? De... De esto... De los Rangers inclusivos... El... Inclusive Rangers... Go, go... Progre Rangers... Son los Progre Rangers... Progre... Progre Rangers... Son los Progre Rangers... Suena bien... Fíjate... ¡Ja, ja! Los Progre Rangers... Que... Oh, yeah... Mighty Progre... Mighty Morphin... Progre Rangers... Cara... Chingoncísimo... Pero bueno... Ustedes... No elijan... Este... Este aspecto... Que parecen alienígenas... Pisados... Ojalá no... ¿Verdad? Pero bueno... Este... Espero este no sea el diseño... Y espero mejor sea algo así como... Esto... Por favor... Que sea como esto... Pero bueno... Ustedes cuénteme... Su chingosísima... Opinión al respecto... Y bueno... Aquí termina el video... Muchachos... Me gustaría saber su opinión... Ahora sí que díganme... Díganme en serio... Este... ¿Qué opinan de esto? Del actor seleccionador... Finn Wallhart... Como el Blue Ranger gay... Van a salir los demás muy pronto... Así que agárrense... ¿Qué opinan de... De Thanos como Zordon... Güey... Ahora sí que está interesante... Josh Brolin... Está hasta... A mí no me parece mal... Me parece bien... Y este... ¿Qué opinan de la Red Ranger mujer? Aseptuada... Que se seguirá viendo como un Red Ranger hombre... ¿Por qué va a ser así? Ahora sí que... Sin duda va a estar interesante... Esto se pone... Bueno... Ah... Y regresó el elenco original... Esto está una muy buena noticia... Eso está padre... Por lo menos para mí... No sé si para ustedes... Pero bueno... Ustedes cuéntenme... Su opinión y todos... Sus chismes... Sus ideas... Todo... Ya saben aquí en los respectivos comentarios... Ojalá se vieran así... ¿No? Si se vieran así... Vendes millones... Bueno... Nomás que no me pongan tan encueradas a las Rangers... Porque de repente se ven como... Estuvieran en cueros... ¿No? Quizás un poquito... Menos voluptuosas las Rangers... Pero... Este... El diseño está a poca madre... Es así... Si estarían chingones... ¿No? Pero bueno... Ustedes díganme su opinión... Pero bueno... Este... Así que... La portada aquí termina el video... Muchachos... Así que cuéntenme... El chingoncísimo... Chisme... Ya saben en los comentarios... Pero bueno... Muchachos... Si no están suscritos... Pues el pinche Lordset... Se les va a aparecer en la noche... Por debajo de la cama... Y les baja el de las patas... ¿No es cierto? Mejor suscríbanse... Activa la campanita... Para que les lleguen todos los avisos... De los contenidos que suben al canal... Hay videos todos los días... De hecho dos videos al día... Diferentes... Este... Como un informativo especial... Como en este caso... Chingosísimo... También hay especiales normales... Este... Reseñas... Curiosidades... Siempre hay algo distinto... Diferentón... A distintas horas del día... Muy temprano de la mañana... A tres o cuatro de tarde... A ocho o nueve de la noche... Para que siempre tengas la campanilla activada... Y si no te avisa YouTube... Que a veces pasa... Pues de igual manera... Metas el canal... Y así no se pierden... Pues de nada de las cosas nuevas... Y bueno... Muchas gracias por dar like... Y muchas gracias por compartir este videito... Si tú lo viste y te gustó... Pues ayuda... Dándole tu like... Compártelo en el Facebook... Twitter... Grupos de WhatsApp... Grupos de Facebook... Con tus amigos... Los compañeros de la escuela... Los de trabajo... Los vecinos... Los primos... Con quien quiera... Sabes que... Pues eso ayuda mucho... Si más gente conoce este canal... Y se suma en el mismo... Cosa que se les agradece... Recuerden seguirme también de paso... Pues en el Facebook... ¿No? Facebook... Curios oficial... Ahí van a encontrar siempre... Noticias... Avances... Y mucha cocha más... Así que... Síganme en el Facebook... Den su like... Y también síganme en el Instagram... Cricks oficial... Mándame la solicitud de mi start... Y ahí los voy aceptando... Poco a poco... Para que formen parte también... De esta otra comunidad... En el Instagram... Síganme... Y bueno... Ya nada más por último... Me falta el agradecimiento... A todos... Todos los que siempre están apoyando... Para que este canal exista... Gracias... Si tú quieres ayudar... Sabes que los links... Están en la descripción de este video... Puedes apoyar en Paypal... La cantidad que deseas... En platos de 1 hora... 5 dólares... O te puedes sumar... Como miembro de visita del canal... Que eso te cuesta... Desde 20 pechitos... 49 pechitos... 200 pechitos... Y bueno... Ya hay diferentes precios... Dependiendo de lo que tú quieras ayudar... Todos... Todos... Todos aparecen en esta parte... En... Al final... Al segmento de los videos... También tienes videos exclusivos... Tienes insignias... Tienes emoticons... Entras en rifas... De regalo de códigos... Y en los en vivos... También su nombre aparece en verde... Que eso ayuda... Que pueda leer más fácil... En los comentarios... Que hagan algún día... Los en vivos... Son... Entre semana... A las 11... 30 de la noche... Viernes, sábados... 12 de la noche... Domingos en la tardecita... O nochecita... 7, 8, 9 de la noche... Que hagan algún día de estos... Porque criticamos de todo... De las noticias del momento... De próximos videos... A ver si hay rifas... Regalitos... Siempre hay algo interesante... Síganme en los en vivos... ¿No? Y... También recuerden... Por último... Si tú quieres ayudar... Y no tienes ni un peso... Ni nada... No te preocupes... Siempre está la opción... Que no les cuesta nada... Viendo el video completo... Ayuda mucho... Ayudando a dar like... Ayudando a compartirlo... No lo descarguen... Venlo en YouTube... Porque este canal... Así te gasta las vistas... Y a los comerciales... Que aparecen... Esos comerciales... Los que nos ayudan a asistir... Así que gracias... Por ver el contenido... En la plataforma de YouTube... Gracias... Y bueno... Me falta agradecerles... A los miembros... Ultra Distinto... Este mes... A la hora del pago en Infinity... Gracias... Y a VCsHM... Gracias... Por su... Chingosísimo apoyo... En... Por ser miembro... Ultra Distinto... ¿No? H... El VCsHM... Sonó como... Mr. P-M-O-S-H... Sonó casi así... Pero bueno... Gracias a todos los demás... Definitivamente también... Pero bueno... Ahora sí... Aquí termina el video... Me gustaría saber su opinión... Está interesante... O sea... La... Va a haber polémica... Ahora sí que me pongo a pensar... Por un lado está padre... Por un lado no está tan padre... Pero va a haber polémica... Definitivamente... Así que cuéntenme el chisme... Y nos vemos hasta la próxima... ¡Entrego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!